Y dicen, los norteamericanos decían que sus enemigos salían corriendo de las trincheras. Previamente habían sido fumigados por una especie de chain trails que parece ser que les había inducido al pánico. Es como que fuesen capaces de soltar algo. La gran pregunta es, ¿qué hay alrededor de este fenómeno? Porque no en pocas ocasiones se ha visto, fíjate, numerosas esferas lumínicas alrededor. Se ha visto fotografías en las cuales lo que está soltando aquello no es un avión, es una esfera. U otra cosa que nada se parece a un avión. Se han visto fotografías en las cuales un chain trail entra en una nube y el avión no sale. De allí no sale absolutamente nada. Sí, efectivamente. Eso también lo hemos observado nosotros. De allí no sale absolutamente nada. No sale nada. O sea, ¿dónde se ha ido? La pregunta es si los chain trails, ¿a quién los está produciendo? ¿Quién los está provocando? ¿Quién tiene constancia de que aquello es como lo podemos ver? Es muy difícil evaluar qué mente se esconde detrás del fenómeno de chain trail. Pero lo que es fácil evaluar es que el fenómeno está ahí y desde luego no obedece a un fenómeno natural de una condensación de vapor de agua producido por el calor de unas turbinas. Porque esas condensaciones desaparecen inmediatamente. No generan estelas de kilómetros de ancho. O producen brumas. Brumas, exactamente. Por eso te decía yo que si había una vinculación con el tema del clima. Tú nos estás dando tu punto de vista diciendo que piensas que no. Pues mira, yo te voy a decir algo, suena un poco esotérico y al final he tenido que tirar por ahí. Y es que me da la impresión de que el sol suelta algo, una especie de... Mira, el sol a lo largo de la historia de la humanidad se ha considerado el dador de vida, el dios del bien, la luz, la creación, lo que nos permite seguir adelante. Es como que el sol soltase alguna forma de energía desconocida que nosotros no hemos podido identificar o que unas energías, aunque sean identificadas, que no hemos podido evaluar el efecto sobre el ser humano. Y ese tipo de fenómeno de chain trail tratase de amortiguar, aplacar o impedir que esa energía llegase a nosotros. Yo he llegado a pensar que esta teoría es posible. Podría ser la válida, a lo mejor. Podría ser la válida. Evidentemente habrá muchísimas voces discrepantes diciéndote y a qué te agarras o a qué te sostienes para decir lo que estás diciendo. Pues mira, yo finalmente me agarro a una especie de lógica personal, opinión personal que tal vez sea un poco insustancial. Pero es que no le encuentro otra forma de explicación al fenómeno, créeme. Sí, al margen de que puedan estar eso fumigándonos de alguna manera para mantenernos de alguna forma, pues eso, un poco atontados, ¿no? Eso como poco. Bueno, sin utilizar la palabra atontados. Y bien es cierto que la capacidad de... la crisis que actualmente vivimos... Si se hubiera vivido en otra época, en otra época, las cosas hubieran... la respuesta social hubiera sido... Sí, hubiera sido distinta, totalmente. Sí. Totalmente. Ahora estamos muy aborregados, y es que es la palabra, aborregados. Aborregados, efectivamente, efectivamente. Jotel, estoy viendo que hay muchas preguntas ya por parte de los oyentes, y sé que no vas a tardar un minuto en contestar cada pregunta. Así es que yo creo que voy a empezar a hacértelas, aunque no es... aunque dijimos que cuando quedaran, pues unos 15 minutos más o menos para finalizar el programa. Pero veo que hay bastantes, con lo cual, si no te importa, están casi todas vinculadas con el cambio climático. Estupendo, vamos adelante. Mira, por un lado nos están preguntando si tú ves que puede haber algún tipo de relación entre el fenómeno HAM, el de los sonidos de la Tierra, la muerte de los animales y el cambio climático. Bueno, creo que los famosos HAM o sonidos que se han llegado a escuchar, que en algunas ocasiones se han llegado a grabar, auténticas explosiones. Hay gente que decía que los famosos HAM venían... se incluso podía identificar la dirección, que iban vinculados a la muerte de delfines, a la muerte de... incluso abejas. Sí. Se ha podido intentar vincular a otro tipo de cuestiones. Realmente es muy difícil vincular todos estos tres fenómenos. Creo que son independientes. Aunque puede que sea que a última instancia tengan alguna forma de vínculo. Pero si bien es cierto, desde mi personal punto de vista, creo que el HAM es una cosa. Creo que el HAM viene debajo de la Tierra. Sí, es lo que parece, ¿verdad? Sí, y te voy a contar por qué. Porque había muchos testigos que decían, cuando yo me metía en la casa oía con más nitidez el ruido. Porque se producía un efecto de campana al venir la resonancia de abajo. Incluso podían identificar la dirección de dónde venía el ruido dentro de las casas que no lo podían hacer cuando estaban fuera. Entre otras curiosas cuestiones. De hecho, se han sentido, había una famosa grabación de un partido de béisbol, en la cual se nota que todos los jugadores se paran, la gente está expectante porque había habido una explosión interna como debajo de la Tierra, tremenda. Y aquello está grabado. La desaparición de abejas es algo curioso. La desaparición de delfines y de otro tipo de especies marinas, incluso aves, sobre todo que ha habido últimamente por las costas de Perú, está vinculado a un supersonar. Sonar. Se llaman explosiones sonar. Las explosiones sonar lo que hacen es que literalmente destruyen a los delfines y a otro tipo de insectos y aves los oídos. De hecho, sangran. Yo he tenido que hacer una fotografía. Están absolutamente, se vuelven locos con el ruido tan terrible y el dolor tan espantoso que les genera esa destrucción de sus oídos, que se suicidan. O sea, es que se tienen que suicidar. Se vuelven locos. Bueno, es espantoso lo que aquellos animales... Imagínate que te clavas los lapiceros. O sea, es una cosa... Sí. Créeme, es algo durísimo. Pero es que esos animales deben ir vinculados a una especie de supersonar que se está utilizando para la prospección de hidrocarburos en el fondo del mar. Ah, ah, ah. Por una parte, sí. A través de ciertas compañías que han descubierto que con las llamadas bombas de sonar llegan a unas profundidades donde, bueno, más o menos el crudo debe existir. Necesitan, pues, pegar estos pedazos zambombazos que destruyen, pues, parte de la diversidad que hay en el océano. Ya. O sea, y por otra parte, bueno, pues, está el fenómeno de los chemtrails que yo creo que entre los tres no existe una vinculación. Como ya he dicho, a primera distancia no parece existir una vinculación. No parece, claro. No parece. También nos están preguntando por aquí, no sé si tú sabrás o no, pero, bueno, nos están preguntando que qué piensas sobre el tema del peak oil o el pico petrolero. Petrolero, perdón, el pico petrolero. Eso es una mentira tremenda. Ajá. El pico del petróleo se ha creado sencillamente para meter en la gente la famosa idea de que hay escasez y frente a la escasez las cosas suben. Ajá. Quiero decir, si tú te bajas a tu frutería a comprar naranjas y ha habido un mal año y no hay naranjas, las naranjas que queden serán caras. Sí. Pues esto es lo mismo. Si vas a echar gasolina a tu coche y hay muy poca, la gasolina será muy cara. Esto es lo mismo. Oferta, demanda. Meten en la cabeza la idea de que el crudo ha llegado a un pico de producción y no se puede superar y que nosotros cada vez necesitamos más crudo. De ese modo, justificar un alza o un aumento de los precios de los hidrocarburos a todos los niveles. Ajá. Es sencillamente un clima mediático que se crea para poder robarnos. Ajá. Volvemos al principio. Volvemos al principio. Verás, yo te cuento. A ver. La península de Kola existe un pozo petrolífero que se llama Kola 3. Me parece que está haciendo las mismas excavaciones cerca de 17 kilómetros, 15 kilómetros de profundidad. Ajá. Imagínate qué barbaridad, ¿eh? Los pozos normales creo que andan en torno a dos, tres, una cosita así. La Shell creo que anunció hace poco que había batido un récord llegando a cuatro o a cinco. Bueno, pues los rusos han batido todas las marcas habidas y por haber. Según estudios de los rusos, y estos no son nuevos, sino que ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, Stalin mandó a sus ingenieros a hacer unas grandes investigaciones sobre el crudo. Los ingenieros soviéticos entonces dijeron que el crudo, en primer lugar, no es de origen animal, es de origen mineral. Mineral. Por entonces, y mucho antes, David Rockefeller, propietario de la Standard Oil, que a su vez era la principal industria productora del crudo del mundo, diversificada posteriormente por la ley monopolística que le impedía mantener ese monopolio, se vivió en la Exxon, la Moco, la Texaco y hoy en día también controla la BP, pues este hombre quiso meter en la cabeza, a través de una serie de científicos contratados dentro de nómina, de que el hidrocarburo, el petróleo, venía de origen animal. Es falso, es de origen mineral. Continúo. Bueno, a partir de cierta profundidad, la profundidad a la cual se está extrayendo petróleo en estos momentos, existen lo que se llaman estratos. Los estratos o bolsas de las cuales se está extrayendo en toda Arabia Saudí, en Venezuela, en todos los países que conocéis, es una pequeña, según los rusos, según los rusos es una pequeña parte freática de los océanos de petróleo que se encuentran a partir de 12 kilómetros de profundidad. Esto que acabo de decir, no solo lo saben los rusos, lo saben todos. Lo saben todos. Evidentemente. Y entonces, la producción de crudo siempre va ligada a la llamada escasez para poder mantener unos altos intereses, unos importantes beneficios sobre un producto que no escasea, sino que abunda de manera impresionante. Ya. Bueno, por ejemplo, nos están comentando desde Argentina, por ejemplo, que dicen que allí abren un pozo de petróleo, sacan un poco, y al poco tiempo dicen que está agotado, cuando saben perfectamente que no se ha extraído ni el 90%. Claro, hombre, pero si es que no solo eso. Vamos a ver, ¿no habéis oído hablar de los famosos pozos que misteriosamente se vuelven a llenar? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué se llena? Porque debajo hay océanos, y entonces la presión de las capas freáticas lo que hace es que por esa propia presión nuevamente se vuelven a llenar. Ya, ya. Y más ni menos. Esa es la respuesta. Al final nos damos cuenta que, pues lo mismo que el clima, loco, ¿por qué lo hacen? Para empobrecernos, para mantenernos en un estatus de escasez, cuando en realidad lo que es abundancia, para mantenernos en crisis, para mantenernos con problemas, todo tiene o todo va vinculado hacia una misma dirección, todo. ¿Quién se enriquece? Pues evidentemente, pues, número de familias. Los de siempre. Lo mismo de siempre, sí. En la lista Forbes ya las tienes a todas. Sí, sí. Es que la historia es que todas las grandes conspiraciones, o las grandes mentiras, más que las grandes conspiraciones, están siempre vinculadas unas con otras, incluso las personas que están detrás de ellas. Por supuesto. Eso está clarísimo. Que voy a decir, el señor Rockefeller no solamente controla el petróleo, está controlando el, vamos a ver, el Citibank, el banco más grande del mundo, el Chase Manhattan Bank y el, ¿cómo se llama este otro? El JP Morgan. O sea, está controlando la principal banca y no pensemos que ahí se queda, este hombre no acaba ahí. No. Tiene la famosa Fundación Rockefeller con la cual financia a grupos ecologistas, pero un montón, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, vemos aquí una especie de, a ver, hasta dónde queremos llegar. Es lo que decía Orwell, decía que con el Ministerio de la Verdad hacían la mentira, con el Ministerio de la Paz hacían la guerra, y con el Ministerio de la Justicia, pues la injusticia, pues es lo que ocurrió hoy en día. Eso es lo que está ocurriendo. Con el Ministerio de Educación, pues el analfabetismo. Con el Ministerio de la Justicia, la injusticia, y con el Ministerio de no sé qué, pues exactamente todo lo contrario. Esta gente, con obras famosas, esas famosas obras filantrópicas, lo que tratan de esconder es, bueno, es lo que decía David Hay, si quieres expoliar el Amazonas, lo tienes que hacer a través de una ONG. Si no, no puede. Sí, exactamente. Esa es otra de las causas. ¿Qué pasa con la deforestación? Bueno, el tema de la deforestación, si te refieres al Amazonas, directamente nos vincula bastante, porque además es una empresa hispanolusa la que está realmente deforestando el Amazonas. Sí. Yo no voy a dar el nombre. Ya. Evidentemente, porque si yo doy el nombre van a decir que no, y a lo mejor hasta me van a decir que dónde sigo ellos. Sí, de dónde la has sacado, efectivamente, sí. Bueno, pues sí, la deforestación efectivamente existe y, bueno, pues de todos modos yo mantengo la teoría de que el planeta Tierra es un vergel y si vas por la calle a veces te das cuenta que la vida se abre paso en lugares absolutamente inhóspitos. Entonces, pienso y sospecho que, bueno, este tipo de operaciones de borrado literal de grandes zonas boscosas debería detenerse. Lo que pasa es que no es un ámbito que yo haya estudiado específicamente, si bien es cierto que sé que se está llevando a cabo y se están destruyendo inmensas zonas boscosas, pues en zonas como Canadá, Siberia y por supuesto la Amazonía. Ya, ya. Y eso me imagino que de alguna manera está también influyendo en el clima. Mira, todo es un gran campo unificado. Al final nos damos cuenta de que cuestiones que tratamos aquí y que llamamos conspiración, porque efectivamente así es, una conspiración, nos ocultan datos, nos los ofuscan, nos dan datos confusos o nos borran parte de los datos. Sí, efectivamente. No sé que había, había tenido ocasión de ver fotos de Marte donde literalmente la giran 180 grados para que pierdas la perspectiva. Sí. Y cuando las das tú, las coges en Photoshop, las giras 180 grados y dices, joe, si es un bosque. La ves claramente, sí, está claro, sí. ¿Entiendes? Pues es un ejemplo, esto es lo mismo. Lo que hacen es, se llama ofuscación. Sí. Y es que te dan el dato, pero ha sido maniqueado. Ya. Ha sido tocado. Y es lo que está ocurriendo literalmente. Bien. A todos los niveles. Y es que es a todos los niveles, no solo en el cambio climático, sino con todo. Mucho, mucho, a todos los niveles políticos, económicos, a niveles militares. Vamos a ver, yo te voy a dar un dato. A ver, venga. Vamos a hablar de la teoría de la conspiración. Año 2001, la producción en Afganistán de opio es el mínimo que ha habido durante los últimos 20 años. En el momento que entran las tropas norteamericanas en Afganistán, la producción de opio se multiplica por fin. Se multiplica, sí. Ahora explícame. Quiero decir, a ver si resulta que las tropas que estamos enviando allí, lo que están defendiendo y protegiendo, es el suministro de opio para sostener la bolsa que hay en Occidente. Es que, vamos a ver, es que se podría pensar que sea así. Claro, esto es una prueba circunstancial. O sea, que no están las tropas allí y empiezan a dejar de producir opio. Sí. De repente van las tropas y la producción de opio, ala, venga. Se multiplica por fin. Es evidente, es evidente. Y el que no lo quiera ver es que todavía tiene una mente infantil. Claro, lo que pasa es que, es lo que tú dices, José Luis, el problema está en que son pruebas circunstanciales. Claro. Ese es el gran problema. Efectivamente. No tenemos fotografías de los hechos, ni filmaciones, ni testimonios, ni testimonios, por parte de no sé quién. Claro. Porque, ojo, es que poco a poco van apareciendo disidentes dentro de lo que es el aparato que dicen, esas famosas fisuras dentro del búnker que yo decía. A veces digo, a través de ese bloque de hormigón que encubre la verdad, de vez en cuando hay fisuras que nos permiten ver qué es lo que hay al otro lado. Efectivamente. Efectivamente, así ocurren. De vez en cuando aparece algún tipo que hace una declaración. Aparece algún periodista que nos muestra unas fotos. Aparece alguien que cuenta un relato. Y coges todo, te haces un retrato robot y dices, joder, macho. Pues lo de la fotografía, que te dan una fotografía o un puzzle. Ya lo he contado en otra ocasión, que te dan un puzzle en el cual te dicen que hay un maravilloso paisaje jamaicano. Y cuando lo vas montando te empiezan a aparecer osos polares. Sí. Y se ve. Sí. Y dices, no, bueno, esto a mí no me suena muy jamaicano. Muy jamaicano, no. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Sí, sí, sí. Y evidentemente, pues, funcionan a ese nivel, a ese nivel. La conspiración es total. Y los intereses por controlarla y dominarla a través del llamado pensamiento único es sustancial. Los grandes medios de comunicación están controlados por las mismas manos e intereses que están detrás de todo esto que hemos hablado a lo largo de esta vez y media. Sí, siempre, siempre están los mismos detrás. Por sí. Tengo una pregunta más. No sé si tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Pero bueno, yo te la hago. Otro oyente nos está preguntando que qué opinas sobre la teoría que hay que se nos está acercando una enana marrón y que nuestro sistema podría ser binario y que si eso podría afectar al clima del planeta. Tuve ocasión de escuchar sobre la teoría de la posibilidad de que efectivamente nos encontrásemos en un sistema binario. El otro sol aparentemente se encontraba detrás de nuestro sol, no lo veíamos, pero a mí sinceramente me parece muy insustancial, ¿eh? Sí. Me parece muy insustancial. Sí que es cierto que aparentemente Júpiter, debido a su composición de gases, es una especie de sol que no ha llegado a eclosionar, pero de ahí a pensar que nuestro sistema solar es binario, pues es complicado. Hay otra teoría que alega o que dice que existe una estrella tan alejada y que orbita alrededor de la nuestra o la nuestra alrededor de esta, que no se ha conseguido detectar correctamente y que supondría que efectivamente nos encontramos en un sistema binario. Desde mi personal punto de vista, creo que no. El sistema solar es de un solo sol. Ya, vale.